¿Qué tal amigos? Estamos en una presentación más del informativo católico San José, llevándoles el peregrinar de la Iglesia en Nicaragua y el mundo. Como siempre, estamos con las meditaciones del Papa Francisco. Nos dice el Papa que en este recorrido hacia el fin de nuestro camino y de cada uno de nosotros, y también de toda la humanidad, el Señor aconseja dos cosas, dos cosas que son diferentes, y son diferentes según cómo vivamos, porque es diferente vivir en el instante y vivir en el tiempo. Y el cristiano es un hombre o una mujer que sabe vivir en el instante y sabe vivir en el tiempo. El instante es lo que tenemos en las manos ahora, pero este no es el tiempo. El tiempo pasa. Tal vez podemos sentirnos dueños del instante, pero el engaño es creernos dueños del tiempo. El tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. El instante está en nuestras manos y también nuestra libertad como tomarlo. Y aún más, nosotros podemos convertirnos en los soberanos del momento, pero solo hay un soberano del tiempo, un solo Señor Jesucristo. Meditación del Papa Francisco del 26 de noviembre del 2013, homilía en la capilla de la Casa de Santa Marta. Bien, iniciamos ya con las noticias de la Iglesia. La feligresía católica perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen ya inició la novena en honor a su patrona. Los nueve días de la misma decidieron realizarla en Casa de los Enfermos, culminando el día 17 de noviembre con una solemne eucaristía en acción de gracias al primer año de su erección como parroquia. Representantes del Consejo Parroquial y fieles nos brindan información sobre esta celebración. Mariguita Lobo, ¿cómo se están preparando para su primer año de parroquia? Bueno, el 17 cumplimos el primer año de haber sido elevada a parroquia Nuestra Señora del Carmen, nuestra patrona. Nos estamos preparando, rezando la novena en Casa de los Enfermos. Comenzamos el 19 y terminamos el 14. Y a partir de mañana ya iniciamos el triduo, que es con misa, rezo de novena y santo rosario, para ya culminar con la fiesta que es el 17. Dentro de esa actividad estamos esperando a muchas personas, a varios sacerdotes les hemos mandado invitación para que nos acompañen. Será de mucho agrado tenerles aquí y también otra ventaja que ha tenido que es que se ha llegado donde enfermos que quieren venir aquí a la parroquia a vivir la Santa Eucaristía, pero muchas veces hay incomodidad para trasladarles aquí, ya sea de parte de sus familiares y a veces de parte de ellos por su estado de salud, que no siempre están en las mismas condiciones para traérseles. Pero sí, tenemos programado, Dios mediante, el domingo, después de la mesa de nueve, tener presente aquí algunos de nuestros enfermos de los sectores a la parroquia. Entonces el día 17 van a tener una Eucaristía. El día 17 tenemos la Eucaristía a las cinco y media de la tarde, que es lunes. Y después un pequeño compartir o refrigerio con los que nos visiten ese día. Les esperamos a todos y a todas las parroquias para que celebremos a Nuestra Señora en la advocación de Nuestra Señora, valga la redundancia, del Carmen, la patrona de esta parroquia que siempre les espera. Y de antemano agradecemos también a muchas personas que están anuentes, nos ayudan bastante en estas actividades y también les hemos invitado para que estén presentes aquí. Por eso nos gustaría estar en estas fiestas ya de culminación, que es el próximo domingo 16 a las nueve de la mañana y el 17, la fiesta a las cinco y media de la tarde. Doña Juanita, feligresa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, está rezando el rosario casa a casa en esta novena. En la casa de los enfermos. Hoy teníamos el quinto día en Quinta Casa. ¿Cómo ha sido su participación, Juanita? Pues ay, cuando estoy bien, cuando estoy buena yo vengo y ando con mis hermanas de comunidad. ¿Y qué significa para usted este año, Juanita? Este año la familia, estar más unidos. Eso es. ¿Y ha aumentado la feligresía en esta parte? Sí, sí. Viera ya cómo estuvo bonito en el Tepeyac, era gente ya los que llegamos. ¿En la prevención que estuvieron? Sí, sí, bien bonito estuvo. Compartir con los hermanos una invitación para que los acompañen en este próximo 17. Sí, eso queremos, que los acompañen todos. Gracias.